¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y como lo goza el pacífico colombiano! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes! ¡Y de nuevo el sabor con los príncipes del vallenato!